Y se marchó Bueno, bueno, bueno gamers Que pojo Volvemos a New York Con nuestro amigo y vecino Después de la última vez Que vinimos por aquí En el último vídeo Que lo voy a poner ahí a la derecha Como hago siempre Y después del último top Que también os lo voy a poner aquí a la derecha Me quedo curiosillo Por si tenéis curiosidad de ir a verlo Estoy muy jalpeado Estoy muy jalpeado Porque se acaba de anunciar Nada, sin ir más lejos La semana pasada Que el próximo 2023 Llega la segunda parte De este Marvel's Spider-Man Si no habéis visto el tráiler Y habéis estado debajo de una piedra Os lo voy a dejar en la descripción Para que lo veáis Os vais a hypear tanto o más que yo Pero ya tenemos secuela En camino Aparte de muchas cositas más Que se vendrán en el canal Como God of War Como todo lo que se anunció en el Showcase Y sin más dilación Vamos a continuar Bien, como decía Vamos a seguir He avanzado mucho en los coleccionables ¿Vale? He hecho las guaridas de los demonios Que fue lo último que hice Y si no quiero estar mal Me queda un desafío de Taxmaster Los demás los he hecho mínimo en Colosal Que creo que es lo que te pide el juego Para completarlo al 100% Y antes La única guarida Que me ha dado un poco problemas Para hacerla al completo Es esta Que como veis ahí Pues pone Usa minas con enemigos Que no tiene más Misterio Que poneros las minas Y además hay un trofeo Para hacer con las minas Que es enganchar a dos enemigos Con una sola mina Se hace muy fácil Sobre todo en este tipo de guaridas Y los ataques de carambola Es muy fácil ¿Vale? A mi me dio duda Y supongo que a vosotros también Os voy a enseñar como se hace Más o menos ¿Vale? Es simplemente Os acercáis a una pared ¿Vale? Y le dais al botón Círculo En ese momento Spiderman como veis Se apoya en la pared Y una vez que estéis apoyados Pues le dais al cuadrado Y como veis Se lanza ¿De acuerdo? Botón círculo Cuadrado Os acercáis a la pared Botón círculo Cuadrado Eso sería un ataque de Carambola Y como veis Es muy fácil hacer tres Y como me dio problemas Descubrir el movimiento en sí Digo pues lo voy a explicar Para que mis amiguitos de YouTube Pues lo puedan ver Porque yo creo que es De lo poco que puede dar problemas En este juego Vamos a ir al desafío Vamos a ir al desafío Que nos queda de Taskmaster Y deciros lo de siempre Voy a hacer este delito Mientras os lo digo Dadle like Suscribiros Si os gusta Y compartidlo por ahí Decid por ahí Que ha aparecido un gamer nuevo Y os emplazo a mi canal De Twitch En el que transmito Casi a diario Al filo de la medianoche Voy a hacer este delito Voy a la última de Taskmaster Nos vemos allí Y a ver que Nos cuenta el El esqueleto Vaya tiro me ha dado Bueno chicos Ya estamos aquí Vamos a ver el último desafío Del amigo Task Y a ver que ocurre Si hay otro combate con él Como en el vídeo aquel Que lo compartí Pero como ya sabéis ¿Eso es un gorila O me lo ha aparecido a mí? Ven aquí palito Que te vas a ir Si señor Es un gorila Y a verá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú te lo pierdes. Es un sueldo de seis cifras. Algunos merecen ser pobres. En el videojuego de los Avengers. Juego que tengo pendiente también jugar en el canal. Y bueno, vamos a seguir para adelante. Vamos a completar esta misión secundaria que se llama Camisa de once varas, que me imagino que será una de los estudiantes, como ya hice en el video anterior. En el video anterior, pues progresé un poquito más en la historia. El Doctor Octopus nos llamó. De hecho, sé a dónde tenemos que ir, a verle al laboratorio, a ver qué ha preparado. Hicimos lo de la Torre de Oscorp, que pasó un momentito muy divertido en la Torre de Oscorp con los drones y los láseres y tal. Investigamos un poquito más sobre el aliento del diablo. Y aparecieron estas misiones secundarias de los estudiantes contaminados por Martin Lee. Así que creo que esta será la tercera y la última, no sé, no me acuerdo. Y vamos hacia allí. Hago un cortecito y nos vemos allí, a ver de qué va. Bueno chicos, pues ya estamos llegando a la misión secundaria. Vamos a ver qué nos cuentan. Y como digo... Es una zona tranquila y Steve lo odiaba. Pero le daba miedo hacer cualquier cosa. Si está contaminado, podría haber descargado su furia en ellos y será él quien saldrá elito. Esa es la última foto que subió Steve. No hay más rastro después. No he encontrado nada más reciente. Probablemente esto es el Upper West Side. Creo que tengo que ir al norte. Bueno chicos, pues hemos llegado al punto de control. Y esto no parece ser. Ahí, ahí está la zona verde. Aquí estamos. Diablos chicos, ¿es que quieres morir? Vamos a darle una lección al estudiante. A este chico se le ha subido la contaminación a la cabeza. Tendré que rescatarlo para curarlo. Esos tipos van armados. Quizá pueda eliminar a algunos sin ruido. Pues no sé cómo, chato. Vamos a probar las minas para que las veáis. ¡Bum! Este chico se le ha subido. Vamos a probar las minas para que las veáis. Ya está Steve. Vamos a... Steve? ¡Venga ya! ¡Acabo de salvarte! ¡Eres nuestro! ¡No! ¡No! Y ya estaría. Esto es lo que se llama mano firme. A ver, chinito Vale, pues... Supongo que habré desbloqueado otra Sí, aquí está Un asunto a debatir Pues venga, vamos para allá Rapidito Cortecito Y nos vemos allí otra vez Que diréis, oye, ¿y por qué no usas el puto viaje rápido? Y tardas menos Me gusta llevar a Speedy Y además os lo recomiendo más que el viaje rápido Como es tan fluido, como es tan bueno El movimiento de Spiderman por la ciudad Os recomiendo que vayáis haciendo Estas cositas que estoy haciendo Las volteretas y demás Porque os dan experiencia Y se os hace un poquito más rápido el subir de nivel Entonces por eso prefiero ir yo Porque es muy ameno No es que sea muy tal Muy aburrido ir de un lado a otro Al contrario, ya lo estáis viendo Y sobre todo cuando aprendes a hacer todos los movimientos Y a balancearte y tal Es una puta pasada Así que, lo dicho Nos vemos allí En nada Bueno chicos, ya llegamos Ya nos ha puesto verde JJ A ver, el siguiente Estudiante Estudiante Spiderman Hay muchos más estudiantes desaparecidos Hoy no vino nadie a la reunión del club de debate Han desaparecido todos Un ataque coordinado Las cosas van a más ¿Cuál fue su última ubicación conocida? El presidente del club, Harold Aparece entre las fotos de un turista El puente de Brooklyn El de la foto es claramente el puente de Brooklyn Me cago en la puta Vale chicos, pues ya estaría Por si no lo sabéis Inflamable significa que puede arder con facilidad Y subimos de nivel Otro nivelito más Y un paso más cerca Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal Pero no podía detenerme Suena al típico estudiante universitario Ahora estarás bien Vale, pues otra de alumnos hecha Y parece haber más Madre mía Aquí está Ventaja de jugar en casa Vamos para allá también Cortecito Y a ver que nos cuenta nuestro amigo Phillip Vale chicos Siguiente misión ¡Niu! Spiderman, tenemos una situación de crisis El equipo de fútbol americano salió a un partido Y no volvió Los autobuses están abandonados Equipos, seguidores, personal Un ejército para Lee ¿Alguna pista? Alguien ha reconocido al quarterback Brad Babies Publicó una imagen Espera Aquello parece el arco de Washington Square Creo que está junto a la ESU Joder, estaba al lado Vale, aquí están Son como una manada de lobos Cuanto más dura esto Más probable es que muera alguien ¡Lol! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lol! Por una vez Desería que tuviésemos menos seguidores ¡Otra vez! Bueno, que palo ¿Por fin ha terminado? Correcto ¡Qué locura! Estaba loco No eres el primero al que le pasa La buena noticia es que los médicos ya han revisado a los demás Y no presentan efectos duraderos Gracias No sé cómo devolvértelo Ganada los Wildcats el sábado Y estamos en paz Bueno ¿Qué lo conseguiste? Los estudiantes desaparecidos han vuelto Genial Quizá ahora volvamos a la normalidad He hecho de menos la normalidad Yo también Pues parece que ya ha finalizado La misión secundaria de los estudiantes Porque me han dado el logro Así que vamos a seguir con la historia Y nada chicos Ya estamos en el laboratorio Vamos a ver qué nos cuenta el doctor Continuamos con la historia Ahí nos ponemos la gatita Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tik Otro puzzle Vale Parece que puedo optimizar el relé de tensión Uff Puzzles a mí Me gastaría Vale Bien Ahora ¿Qué? Parece que hay una impedancia En este circuito Así Aquí vendría este Y aquí vendría este Vale Pues va rapidito Venga La señal ruido está descompensada Un nuevo procesador Debreo Dos Y dos Perfecto chicos Ya está Baja del 3 milisegundos Lo tengo doc 2,6 milisegundos Bien hecho Bien hecho, Peter Bien hecho, Peter Bien hecho, Peter Joder Joder, qué guapada tú Joder, qué guapada tú Hostia, ¿eh? 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 Diría que no ha estado mal. Diría que ha sido una pasada. ¿Necesita ayuda? Sí. Acabáis de ver el futuro, chicos. ¿Qué le pasa, doctor? Tanto se me nota. Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo. Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud. Porrero, porrero. Lo peor de todo es que solo afecta los músculos. La mente sigue funcionando, pero ya no puedo apañarme. Nadie más lo sabe, Peter. Y quiero que siga así. Por supuesto. Quizá... Prefieras buscar un puesto con más futuro. Vine a trabajar con usted por lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Así que me quedo. Brutal este juego, chicos. No sabéis... Se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural. Sí, echaría un vistazo. Gracias, Doc. No sabéis el hype que tengo con el 2. Bueno, vamos a ver qué nos dice Doc aquí. Recuerdo el día de mi primera entrevista. Aparecí con manchas en la camisa y 10 minutos tarde por detener un atraco. Una interfaz directa con los ganglios basales. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc. Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio. Genial. No te preocupes por los riesgos. Lo resolveremos. Doc está muy enfermo. A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, el implante intracranial podría empeorar las cosas. Incluso alterar su personalidad. Tenemos que continuar con cuidado. Bueno, pues vamos a ver qué quiere la tía May. ¡Ahí! ¡Ahí! No me lo digas. ¿Llegas tarde? No, en realidad ya voy de camino. ¿Sabes algo de May? No, pero su madre dijo que venía. Así que... Bien, llegaré pronto. Adiós. Bueno, chicos. Cortecito. Y nos vemos. Bien, nenes. Pues ya quedan 100 metritos. ¿Qué leches haces aquí? Y están abusando de Miles. ¡Hasta luego! ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? Ven aquí, palito. Toma. ¿Estás bien? Eres Spider-Man. Eres el asombroso Spider-Man. Eres el espectacular Spider-Man. Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson. Mira, has sido valiente. Pero la próxima, deja a los profesionales. ¿Vale? Vale, pero... ¿Y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú. ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero es que yo tengo... Oh, ¿cómo tú peleas con Rino en el puente de Brooklyn? Eso fue un pasodil. Buen ejemplo. Si el otro es más grande, tú sé más rápido. ¿Vale? Ya. Para ti es fácil decirlo. Pero es que yo no soy como tú. Venga, en guardia. ¿En serio? Sí, vamos. ¿Qué? Lo primero. Que no te domine la adrenalina. Respira hondo. Despacio. Tranquilo. Las caderas hacia el rival. Deja que te ataque. Usa los pies. Y cuando pierda el equilibrio, aprovecha y dale. Boom. Ah, ¿sí? Sí, eso, justo, sí. Guay. Pero esta vez, no te cortes. Dame bien. Vale. En la mandíbula, vale. ¡Joder! Perdón. No, no. No, estoy bien. Tú sigue así y te irá bien. Venga. Se acabó la clase. Me piro. Oye. Gracias. Ya sabes. Sin problema. El zurrado Spiderman. Y a más vas a zurrar, compañero. Coño, jugamos con Miles, parece. El albergue debería estar ahí. Casi le tiro el vaso a ese. ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? Venga ya. ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no. Se me olvidó. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho famosos. Sí. La próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría tarde. Guay. Chao. El mercado agrícola. Puedo atajar por ahí. No se paren. Circulen. No se paren. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué? ¿La mamá me gusta? Bueno, cuando lo dices así. La aplicación. Me pregunto si aún funciona. Qué guay. Qué musicote. ¿Qué? 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 Tiene que ser una broma. Voy a tardar la vida. Si ese dron no vigilara, podría saltar la valla. Solo tengo que aislar la señal del dron. Ha estado chupado. Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chivatazo anónimo. Vale, aplicación. No me falles ahora. Vale. A moverse. ¡Eh, hijo de puta! ¡Veita la vuelta! Vale, veamos. ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? El andamio servirá. ¿Más drones? Tengo que cegarlos. Tengo autoridad para abastarte y retenerme. Esos chismes tienen armas montadas. No puedo dejar que me vean. ¡¿Qué?! ¡Oh, no! ¡Coño! ¿Qué haces, tío? Buenas noches. Molaría mucho si no me diera tanto miedo. No se andan con... ¿Lol? Chiquitas. No entiendo nada. Sigo la inspección. ¿Y por qué he acabado debajo de la puerta? Vale, mis bienes oyentes. He recibido muchas llamadas sobre la fuerza de Sable Internet. ¡Bruh! ¡Hala, ya me han visto! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡¿Por qué empiezo aquí, tío?! ¡Bruh! Y me está viendo igual. Ya me ha visto. ¡Soy invisible! ¡Vaya! O sea, es... No entiendo nada. No entiendo nada, macho. No entiendo puto nada, tío. Puto... Pero bueno, ¿por qué me ve? ¡Por qué me ve? ¡Hala, hijos de puta! Hay ratas por la calle, mío. Yo prefiero a la terapia. Me ha ayudado. Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Vale. Lo siento. Mamá. Sí. Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera. Ay, cielo. Te quiero mucho. Saldremos adelante. Debo irme. Te llamaré cuando vaya para casa. Aquí estamos. ¿Sabe? Sigue respirando. Volveré enseguida, señor Joss. ¡Eh, Miles! ¡Hola, Pete! Perdona por llegar tarde, tío. No, me alegra que hayas venido. Muy bien. ¿Y qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente. Mira, a todos les gusta el café. Café, vale. Volveré en un rato a ver cómo te va. ¿De acuerdo? Sí. Y... Y olvida al señor Joss. No, muerte. Casi nunca. ¿Seguro? Café? Gracias. ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jadrones. Subatómica. Sí, cabe. Muy buena, chaval. Qué cacharro. Chatarra inútil. Este trasto no va ni a tiros. Déjeme echarle un vistazo. ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el insti. Sé cómo arreglarla así. De tubo, ni qué tubo. Solo hay que darle unos porrazos para que vaya. O podría ajustar el cable coaxial. De acuerdo. Vale. Como quieras, señor. Justillo. Adelante. Prueba tú. Sí. No dejan de sucederse los homenajes en honor a... ¡Ah, tía! Ah... El héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento. Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos. Oye, novato. Estoy seco. Su esposa Río, su hijo Miles y Aarón, su hermano. Además de todos los... ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico. Hola, Ernie. Veo que ya conoce a Miles. Va a ayudarnos por aquí. Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis. Suerte que haya decidido venir a ayudarnos a pesar de todo lo que tiene en la cabeza. ¿Verdad? Oh, sí, claro. Gracias. Escúchame, chaval. Siento lo de tu padre. Ven, Miles. A ver qué se cuece en la cocina. Oye, May. Tengo que irme, pero te... Traigo refuerzos. Hola, Miles. Me alegro de verte. Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar. Oye, Peter. Ah, gracias por lo de antes. De nada. Casi es mediodía. Sable estará desplazando al Dr. Michaels. Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo. Eh, Yuri. Voy a Bowery para asegurarme de que Michael llega a su piso franco sin problemas. No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Ah, bueno. ¿Y quiera dispararme? La verdad es posible. Ah, vale. Estaré en el barrio por si acaso. Pero no me acercaré demasiado. Esto es Bowery, pero... ¿Y el Dr. Michaels? ¿Le esperábamos, Dr. Michaels? ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR-27. No. No, da igual. Con cuidado. En las manos equivocadas podría... No se preocupe. Somos los mejores del mundo. Ya me siento mejor. Código 381. El paquete está en marcha. Por aquí, Dr. Michaels. ¿Qué coño es eso? ¡Astiles! Asegurad el paquete. ¡Astiles! Bienvenido a bordo, doctor. ¡A por él! Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. Tengo que parar ese camión, o tanque, o lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡A la hora de hacer más aliento! ¡Ah! 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 Hay que eliminar a los de los todoterrenos antes de ir a por él. ¡Y se marchó! ¡Ah! 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 De ser sinceros, confiaba en traerte aquí. Mis habilidades me dan ciertas dotes de persuasión. He estado observándote. Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Una verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara. Aquel agente te salvó la vida, ¿no? ¿No? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarte. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata. Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta vida. Debe ser estirpado, sin dejar rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacerla a pedazos y exponerlo a la luz. Ponte la máscara. Únete a nosotros. Gracias, pero no gracias. De un modo u otro, te unirás a mí. ¡Oh, oh! ¡Todas esas almas! ¡Las víctimas inocentes que no pudiste salvar! ¡Martín! ¡Esas muertes pesan sobre ti! ¡Puedes parar a Osborn! ¡Tienes la fuerza! ¡Yo puedo darte la voluntad! ¡Sus cuerpos llenaron las purezas y no hiciste nada! ¡No puedo salvarlos a todos! ¿Qué es una vida? ¡Es sentido! ¡Una vida con la vida llena real! ¡No puedo! ¡Defiendes a Osborn mientras Riri ha sentado en su pedestal! ¡Esto no es real! ¡Mustrame tu auténtico poder! ¡No puedo! ¡Mustrame tu auténtico poder! ¡No te abandonaré a la oscuridad, Martin! ¡Basta! ¡Ahora! ¡Para! ¡Puedes volver a la luz! ¡No! 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 ¡Puedes volver a la luz! ¡No! ¡No! ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí ¿Debería preocuparme? Mucho Es usted muy popular ¿Tiene el suero? No Didis Koya Menudo superhéroe Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas Es culpa tuya ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborn Me voy con ella Gracias No olvidaré esto Bueno chicos Pues creo que ha estado más que bien Por hoy Yuri Con el 2 Os recuerdo que os dejo el trailer en la descripción Por si os habéis metido en vuestro búnker Y no habéis visto el showcase de Sony Del pasado jueves Que fue espectacular Muchas presentaciones Pero lo que nos atañe en el vídeo de hoy Pues Spiderman 2 Se viene para el año que viene Para el año que viene Y más Es la putada Que va a tardar Bastante en salir todavía Y nada Lo dicho Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Para más contenido Más tops Más análisis Más gameplays Más de todo Y nos vemos en el siguiente Gamers Dios Saludo Hasta la próxima Más Doctor Michael Chatarlo